¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a un video más de iridología computarizada. El único lugar donde tú puedes encontrar la información de la iridología del siglo XXI, en donde te invitamos a practicar esta disciplina de manera responsable y profesional. En este video vamos a encontrar, gracias a los mapas topológicos, vamos a encontrar cómo se refleja el sistema nervioso al interno de la cama iridiana. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a un video más. Como señalábamos en la parte introductoria de este nuevo video, en nuestra nueva entrega de nuestro máster de iridoscopía digital, en donde nos dedicamos a difundir la práctica responsable, informada y fundamentada a nivel técnico y científico de la aplicación iridoscópica, con la idea de profesionalizar la práctica de la iridoscopía digital, de forma responsable, profesional. Vamos a utilizar en este caso nuestro iridoscopio, nuestro iridoscopio de 5 megapíxeles, el cual vamos a configurar. Configurar. En este caso ya tenemos configurado ya el iridoscopio conectado directamente hacia la pantalla. En el caso de que tú quieras participar en este curso, no vas a tener el problema de tener que lidiar tú con la instalación. Nuestros técnicos te van a apoyar en la forma más idónea de utilizar el iridoscopio en tu propia computadora, ya que no todas las computadoras tienen fuentes de imágenes similares. Ahora vamos a observar en la configuración de cada uno de los intervalos. 15.000 cuadros por segundo corresponderían a la toma fotográfica. En este aspecto vamos a pedirle al equipo que nos dé una captura con una dimensión de 800 x 600 píxeles, con la finalidad de que tenga cabida en cualquier programa de iridoscopía digital. programas no de origen chino, no de origen americano, en donde es prácticamente imposible de leer lo que se encuentra allí. Y donde hay un error técnico, donde el mapa topológico se ubica en una forma en que no es la idónea. Ahora vamos a iniciar con nuestra captura y tenemos aquí nuestro iridoscopio. Observamos aquí en pantalla como empezamos a conectar y a colocar con las lámparas colocadas, y esto puede ser un reloj, a las 3 y a las 6. Esto es cuestión simplemente de utilizar nuestro equipo. Y observemos en pantalla la dimensión de la pupila. Observemos que hay una dimensión que cambia en el momento de realizar la captura. Esto significa que el mapa topológico va a cambiar. Si hacemos el otro cambio a la siguiente lámpara, observemos la dimensión de la pupila, como cambia. Ahora, observemos con el uso de dos lámparas, como hay una transformación en el color, por lo cual es importantísimo que las capturas se realicen con la iluminación más idónea, de acuerdo a la cama iridiana y las camas que se encuentran alrededor de nuestro equipo de captura. En este caso vamos a tomar una captura con dos lámparas de iluminación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!